Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin dejar visto Cuando nos mandan un mensaje en WhatsApp y lo queremos leer pero no queremos que sepan que lo vimos O sea, no deja las palomitas en verde Te voy a enseñar el tutorial Nos vamos a ir a WhatsApp De aquí nos vamos a ir a los tres puntitos que nos salen en la parte superior Nos vamos a ajustes Cuenta Privacidad Y aquí en la parte de abajo Nos tenemos que desplazarnos Sale confirmación de lectura Si destildamos esto y alguien nos manda un mensaje Nos metemos a verlo y no contestamos No va a salir visto Y él no va a saber que nosotros lo vimos Pero si nosotros escribimos en ese instante se ponen en vistos Bueno, con eso ya puedes leer los mensajes que te mandan sin que ellos sepan Eso sería todo con este video Nos vemos en un próximo video Bye